...en lo que fue, por un lado lo futbolístico, en el retorno al Gambarte, de lo cual vamos a hablar un ratito también. También. ¿Te parece? Sí, claro. Vamos. Una verdadera multitud. Lindo sábado por la tarde. El Gambarte, más allá de verlo de esta forma, el Gambarte se vestía de fiesta con toda esta gente y con este señor. Mirá la emoción de Aldrá. No, es que este señor, las grandes epopeyas del Gato Aldrá que he tenido el placer de vivir, de ver, de palpitar y de ser testigo, fueron los sábados por la tarde en esa cancha. En esa cancha, tal cual. Vos sabés que yo en la transmisión, en la previa, Daniel, por Nibuil, hablaba de todos ustedes, de los que han laburado tantos partidos. Y en lo particular era la primera vez que tenía la chance de relatar en el Gambarte, porque hace 10 años que Goethe Cruz no jugaba como local. La última vez fue en un 0 a 0 ante el tiro federal de Rosario. Imagínate, pasaron 10 años y en definitiva fue mucho tiempo. Aquí se lo perdía Albacete, vamos a hablar de lo futbolístico. La verdad, solo para analizar el primer tiempo. El segundo tiempo, poco y nada para decir porque se desvirtuó con los 6 cambios que hubo por equipo. Y claro, recordamos, pretemporada, va a ser la idea que para muchos el resultado puede importar porque les gusta, ganó fulano, sultano. Están tratando de encontrar su forma y necesitan ver jugadores. Ahí veíamos el gol de Jerez Silva que ayer jugó de su habitual posición anteriormente y este es el gol de Albornoz con una mala salida de Rey. Y aquí tu pregunta, ¿no? Con respecto al arquero. Sale mal Rodrigo Rey y lo aprovecha Albornoz, el grandote, para marcar el empate. Rey que de esta forma está desperdiciando alguna de las oportunidades que ha tenido porque ha atajado, casi no ha atajado. Y acá, fíjate, se ve sorprendido por el remate de Ove, después se lo pierde Gimnasia. Aquí sí responde bien el arquero de Godel Cruz y después, la verdad, no hubo mucho más. Se perdió varios goles Leandro Fernández. Fíjate este increíble. Si toca la pelota, Correa se lo quiere morfar. Digo, si toca la pelota Fernández un poquito más, seguramente sus compañeros van a hacer goles y él se va a lucir un poco más. Pero ya lo conocemos. Es así, Leandro Fernández. Sí, bueno. Tiene esas cosas. ¿Te hace un golazo como en Rafaela o te erra uno como este? Y nos quedamos con esta imagen final. Un estadio casi repleto, la copa en manos del nuevo subcapitán de Godel Cruz. El capitán de un lado, que es Fernando Zucchi, anunciado por Oldrá, y el subcapitán del otro lado, que es Lucas Ceballos. Esto ya está confirmado. Como dato positivo, ayer ya... Y en cuanto a los refuerzos, Daniel, la noticia marca que Ramón Arias, un futbolista uruguayo de 22 años, se va a sumar a la fila de Godel Cruz. ¿Quién es Arias? Bueno, tuvo participaciones con las selecciones menores de Uruguay. Destacadas participaciones que lo llevaron a estar muy cerca del fútbol de España. El Atlético de Madrid posó la mirada en él. Si ustedes hacen memoria, se van a acordar de un festejo bastante particular de los futbolistas juveniles uruguayos, donde aparecían con algunas mujeres en un hotel. Entre ellos estaba este muchacho y por eso fue que en su momento el Atlético decidió dejarlo de lado. Pero ahora sí ya lo podemos confirmar, es nuevo refuerzo de Godel Cruz. Ramón Arias tiene 22 años y se va a sumar al top. Bueno, nos corremos unos metros y vamos a las notas de gimnasia. Vamos a compartir el análisis que hace el DT Menzana, Toti Arias, y por supuesto, quién fue uno de los mejores jugadores en estos amistosos, el ex Palmira Marín. Por la instancia que estamos creo que es positiva, hemos hecho dos partidos con mucha intensidad, con mucho ritmo, con mucha dinámica. Creo que por el momento jugamos de igual a igual, nunca dejamos de pensar en manejar la pelota, seguir jugando, que es lo que yo propongo. Así que estamos contentos, tranquilos por eso, a seguir laburando. Seguramente tenemos que incorporar, así que ya en la próxima hora me juntaré con ellos a evaluar bien, para tratar de finalizar con las incorporaciones, porque ya la semana que viene viajamos a Buenos Aires, donde vamos a tener tres amistosos, entonces necesito tener por lo menos el 90% del plantel. Hemos estado hablando, están haciendo un esfuerzo para que lleguen rápido, así que hay que ser pacientes nada más. Creo que Marín ha demostrado que está a la altura de gimnasia. Frey también por el momento tuvo pasaje muy importante. A Ackerman por ahí no le llegó tanto a la pelota por el hecho de que quizá nos faltó profundidad. Creo que el brasilero por la banda izquierda cumplió, digamos, estuvo bien en la marca, quizá no tanto en la proyección. Y bueno, eso es lo que nosotros apostamos. Uno se trata de adaptar con el correr de los partidos, los amistosos, las prácticas de todos los días. Y bueno, tratando de cumplir con lo que pide el técnico, las expectativas son buenas, así que contentos. Un desafío muy grande, como decía cuando me hacían notas anteriores, para mí era como cumplir un sueño, ¿verdad? Porque el salto es muy grande, de venir de una divisional muy inferior a lo que es en todo sentido, ya sea juego, ya sea todo el ambiente que el argentino ve, es muy complicado. Así que, por suerte, adaptándome bien a lo que es una divisional nacional, con todo lo que eso implica. Y bien contento, metiéndole a poco, trabajando y dando lo que uno pueda. No sé si sabías, pero que ha eliminado Palmira, por penales. No sé cómo te cae esta noticia, lamentablemente. ¿Tenés el teléfono a la mano? Tengo el teléfono a la mano, así que, bueno, tenía los mejores deseos. Es un club al cual me han tratado muy bien, al cual yo quiero mucho, me ha encariñado de una manera muy especial. Y bien terminó el partido, agarré el celular, porque sabía que me iban a estar comentando, informando cómo salió Palmira. Pero bueno, me duele en el alma, pero esto sigue, así que ahora a meter la cabeza de lleno acá. Bueno, hay...